Bueno, la Argentina se está convirtiendo en un país caro en dólares. Esto es cierto, pero en realidad todo el mundo se está convirtiendo caro en dólares porque básicamente el dólar como moneda mundial se está debilitando. Es decir, el resultado de la crisis financiera norteamericana está teniendo como consecuencia la depreciación del dólar. Que tiene que hacerse también por una cuestión estructural que es que el déficit comercial de Estados Unidos es enorme y una de las formas de ir cerrando esa brecha es justamente que el dólar se vaya debilitando. Ahora bien, Argentina se está volviendo caro no por las mismas razones que el resto de los países. Y vamos con nuestros países vecinos. Brasil está más caro en dólares. ¿Por qué? Porque su moneda se revaluó. Es decir, estaba a 2.20 reales contra el dólar, ahora está a 1.70. Chile está más caro en dólares porque su moneda estaba a 5.60, ahora está a 4.90. Perú está más caro, estaba a 3.10, ahora está a 2.85. Es decir, el dólar se ha caído en el mundo y efectivamente las monedas se han revaluado por lo tanto están todas más caras en dólares. Ahora, usted me dice, bueno, pero Argentina no es cierto. Argentina el dólar está a 3.80 hace un montón de tiempo. Es cierto, el dólar no se movió en términos nominales pero lo que tiene Argentina, a diferencia del resto, es que tiene mucha inflación. En Argentina se está oficialmente anunciando entre 0.8 y 0.9% de inflación mensual y eso es el INDEC y usted ya sabe lo que es el INDEC. El privado calcula por arriba el 1%. Si yo le cuento que Perú va a tener inflación anual del 1.5%, Chile que está con deflación, Brasil que va a estar con el 2.5% anual, lo que usted se da cuenta es que en realidad el resto de Latinoamérica no tiene inflación y Argentina tiene una inflación que está muy alta. Entonces, nos estamos convirtiendo caros en dólares, no porque el dólar nominal se mueva, sino porque la inflación en Argentina es mucho más alta que la del resto del mundo y por lo tanto nos vamos poniendo caros en dólares. Lo interesante de esto es que la inflación significa un movimiento de precios distintos, es decir, es un promedio. Algunos suben 30, otros suben 10 y en promedio suben un 20%. Cuando se aprecia un tipo de cambio es para toda la economía en su conjunto. Entonces, esto genera más inequidades. Esta forma de revalorizarse en la Argentina genera más distorsiones económicas y esto puede afectar a algunos sectores mucho más que a otros. ¿Cómo va a seguir el 2010? Yo estoy viendo que la lógica económica va a seguir igual el 2010. Esto quiere decir que la inflación en Argentina va a ser alta. Yo estoy normalmente pronosticando una inflación que va a estar entre 23 y 25% el año que viene, lo cual es muy alta de volver a los niveles casi del 2008. Y esto lo da porque hay una mayor entrada de capitales, entrada le estoy hablando, parece que en noviembre una fuerte entrada de capitales, pero aparte porque la demanda en general está bien en Argentina. Y luego los precios van a subir. ¿Qué comportamiento va a tener el dólar? El dólar va a funcionar como ancla. Esto quiere decir, va a ir parando un poco a los precios, pero no puede despegarse demasiado. Por lo tanto, el dólar va a seguir devaluándose en lo que yo llamo la fórmula como inflación menos 5, inflación menos 6%. Si la inflación es un 23%, el dólar se devalora un 18%. Para que lo tengan en la cabeza. Si estamos a 3,82, a fin del 2010 va a estar en 4,40, 4,50 a lo sumo. Que va a ser mucho menos que la inflación que va a tener la Argentina. Por lo tanto, las cuestiones que estén en dólares a usted nominalmente le va a salir más cara. Pero si tuvo suerte de trabajar en un sector que consiguió aumentos salariales del 20, 25%, va a estar un poco mejor. Si está por desgracia en la mayoría de los sectores que no van a conseguir aumentos salariales, usted va a estar peor. Y este es lo que yo le decía del problema de cómo ajusta la competitividad a la economía argentina. Entonces, resumiendo cómo le afecta a su bolsillo. Uno, todo lo que sea dolarizado, en principio va a estar más barato, en términos relativos. Quizás lo electrónico, a menos que tenga impuestos especiales. Quizás los viajes a Estados Unidos, paradójicamente, quizás le sale más barato viajar a Miami que viajar a Brasil, para aquellos que puedan hacerlo. O, si la Argentina sigue inflacionando así, ¿quién le dice? Hasta salir a la costa va a salir más caro que poder ir a Miami. Los bienes en dólares van a ser relativamente más baratos los tecnológicos. No así los commodities. Lo que sea, alimentos, lo que sea, energía, esos van a ser más caros y usted lo va a tener que pagar más caro porque van a subir todos los precios en dólares. Esta es la perspectiva del año que viene. Una Argentina más cara en dólares también implica quizás que para su poder adquisitivo muchas cosas no pueda comprarlas. Gracias. 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 Gracias.